Estoy aquí con Lenia, es cantante, es una mujer bellísima, como ustedes ven, y le ha venido a hacerse un retoquito porque quiere quitarse todos los chichitos esos de la espalda, porque siempre quiere estar en la última. Lenia, los que son nacidos televidentes del Canal 41, la ven en el programa de Carlucho, en Happy Hour, pero además es la cantante oficial de Celia Cruz All Stars, y además tiene otra agrupación que se llama Las Mulatas con Clave, ella tiene clave, ella tiene sabores, ella tiene netos, no me falta nada. Bueno, sí, me falta hacerme unos retoquitos acá, señores, porque, ¿sabes? Nosotros las mujeres queremos siempre vernos bien, y cuando nos vemos bien, queremos vernos mejor, y ya saben, entonces yo opté por acudir a este lugar maravilloso, y le doy primero que todos las gracias a Armando y a Susana por la oportunidad de hacerme sentir una diva. Así que estoy acá esta tarde para que ustedes vean todo el proceso, el antes y el después de cómo voy a quedar. Estoy en buenísimas manos, señores, esta es la clínica número uno de toda la Florida, y no se olviden de cantarlo para que se les pegues. Y además, espérate, antes de cantarlo, vamos a decir qué cosa es lo que te vas a hacer. Te vas a hacer un relico en la espalda y aquí en la barriguita también. Sí, también, claro. Ya que estamos por ahí, vamos a correrlo para adelante. No, claro. Para el transfer no se va a hacer porque realmente no lo necesitan. Ya sería un exceso, pero va a estar espectacular. Lenia, ¿por qué de tantos lugares tú te decidiste por aquí y por My Cosmetic Surgery? Mira, dos razones. Seguridad, eso es lo más importante, y calidad. También es importante. Yo pienso que son las dos cosas más importantes, que el paciente dice, hay muchas clínicas, ¿cuál es cojo? ¿Cuál es la que más seguridad me da? ¿Cuál es la que más calidad tiene? Y, señores, My Cosmetic Surgery. Bueno, pues, no hay más. Solamente nos falta una cosita. Recordarles el número, que ustedes se lo saben, pero nosotros se lo vamos a recordar. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Señores, llamen ya, por favor. Ay, me dio el gusto de cantar con una cantante profesional. Gracias. ¿Lo contamos otra vez? Dale, ok. Vamos. 1, 2, 3. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Ay, cántalo. Y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.